Buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio que hemos abierto desde COMPAS con ustedes, para ustedes, con Aneldex. Y en esta oportunidad, nuestro último evento del año, Perspectivas Económicas y del Comercio Exterior 2023, con, o que será a cargo de Giovanni Gómez, que es él, quien es el Director de Asuntos Económicos de Aneldex. Voy a darle un espacio para que Carlos Serna, Gerente Comercial de COMPAS, les dé unas palabras de bienvenida e iniciamos nuestro evento. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Nuevamente tenemos la oportunidad de contar con este espacio con Aneldex, para que ustedes sepan de primera mano cómo va a cerrar este año y cuáles son las perspectivas económicas y para el comercio exterior para el año 2024. El año 2023, pues como todos lo saben, ha sido un año bastante complicado. Ha sido un año que apunta hacia a las restricciones económicas en múltiples países. Venimos de una guerra iniciada desde el 2022 y ahora estamos con un nuevo conflicto armado más crudo y más intenso, lo cual ha generado tensiones geopolíticas, tensiones entre los países en cuanto a sus acuerdos de comercio exterior y la balanza comercial entre los continentes está variando. Entonces, esto ha hecho que el mundo este encuentre en una revolución de comercio exterior y nos gustaría de la mano de Aneldex saber cómo ven ellos esta finalización del año, cómo vamos a terminar y más importante aún, cómo va a empezar este 2024, el cual se aproxima en términos económicos y de comercio exterior. Entonces, bienvenidos todos, sin más preámbulos. Le doy la bienvenida a Giovanni Gómez, director de asuntos económicos de Aneldex. Buenas tardes a todos, Carlos, Jimena, a todo el equipo de compas y a todos los asistentes. Muchas gracias por estar presentes en este momento. Voy a compartirles la presentación. Bueno, espero que ya se esté viendo. Y bueno, básicamente el día de hoy vamos a vamos a estarles presentando un poco desde el gremio cómo estamos viendo este cierre de año y qué estamos viendo para el próximo año con un enfoque en algunos retos que estamos viendo comercio exterior. En primer lugar, en primer lugar, lo primero que estamos viendo es, a manera de resumen, la importancia de lo que estamos viendo en el sector externo y lo que estamos viendo en Colombia. A nivel externo, hay algunas probabilidades de recesión en Estados Unidos, de lo cual vamos a hablar más adelante, con un reto muy importante en lo que estamos viendo en la disminución de la tasa de crecimiento mundial, con unas expectativas sobre lo que sucede en la tasa de interés, con unos retos importantes en lo que está sucediendo en el comercio de bienes, porque no ha sido un año fácil. Un tema importante que hemos visto durante los últimos meses es el comportamiento de los costos logísticos que, si bien están a la baja, van a tener algunos retos de los que hablaremos. Y en telón de fondo, siempre vamos a tener de ahora en adelante y siempre durante los últimos años lo hemos tenido a China. A nivel interno, a nivel interno hemos tenido unos retos muy importantes porque ya no solamente nos estamos desacelerando en el crecimiento, sino que estamos decreciendo. También eso ha tenido unos retos muy importantes en el comportamiento del tipo de cambio en Colombia, la tasa representativa del mercado, ustedes han visto lo que ha sucedido con ella, ya hablaremos más adelante, con unos retos importantes del mercado laboral, con un comportamiento de las exportaciones a la baja, ya vamos a ver qué explica esto, y unos retos muy importantes de lo que está sucediendo y lo que sucederá para 2024 en inflación y en política monetaria. Y aquí, para comenzar, ¿de dónde venimos? Durante los últimos ocho o diez años, cuando relativamente veníamos saliendo de una crisis financiera en el Atlántico Norte o internacional en 2008-2009, veníamos saliendo de ello, comenzamos a ver algunos elementos importantes que eran una especie de cisnes negros. Encontramos una guerra comercial entre China y Estados Unidos, encontramos que Reino Unido se sale de la Unión Europea, encontramos unas protestas muy importantes en Estados Unidos y que incluso se replicaron en varios países, incluyendo Colombia. Encontramos, por ejemplo, algunos temas climáticos que comenzaron a presentarse, por ejemplo, en Estados Unidos y en China. Encontramos ya en 2021, con el contenedor de fondo del COVID-19, que el comercio internacional tuvo una gran afectación por una obstrucción que hubo en el canal del país. Encontramos también riesgos de ciberataques en el mundo, pero también a nivel nacional. Encontramos también crisis de energía en China. En 2022, cuando ya todo parecía estarse estabilizando, nuevamente encontramos un riesgo con la guerra de Rusia y Ucrania, que generó una crisis de gas en Europa. En 2023, más recientemente, hemos visto unos retos muy importantes. En cambio climático nuevamente, por un fenómeno del niño que se puede estar comenzando a presentar de una manera muy importante y que puede afectar incluso las cadenas de suministro al poder tener algunas afectaciones en el canal de Panamá, que esperaremos en los próximos meses si tiene alguna afectación real. Y esto, de allí veníamos y hacia dónde vamos. ¿Qué estamos viendo para 2024? Es un tema muy importante. Para 2024, estamos viendo, voy a comenzar con los riesgos en verde, que los podemos plantear de una manera geopolítica y el de azul. Primero, vamos a seguir teniendo un ojo en la guerra entre Ucrania y Rusia, por una parte. Cualquier afectación que tenga y que vuelva a afectar las cadenas de suministro, puede llegarnos a generar nuevamente incrementos en precios de la energía, en precios de fertilizantes y en precios de bienes agrícolas. Hay que tener mucho cuidado porque puede ser uno de los drivers que se siga presentando. Otro tema más reciente, la guerra entre Israel y Habás, que de alguna u otra forma por ahora no ha tenido una incidencia grande en las cadenas de suministro internacional. Pero dependiendo de cómo se escala este conflicto, podría llegar a tener alguna afectación a nivel mucho más macro. Y un tema que no quisiera dejar pasar porque es un tema que hemos venido hablando año a año, pero con la cantidad de sucesos extraordinarios que han sucedido, hay que seguirlo revisando. Y es qué puede llegar a suceder en la relación con China y Taiwán. Recordemos que China y Taiwán tienen una relación desafiante y en donde de alguna u otra manera, donde llegue a haber alguna invasión o alguna integración de China con Taiwán, podría llegarnos a generar en el mercado electrónico unos temas muy importantes sin contar lo geopolítico. 2024 es un año en el que se plantean elecciones en Estados Unidos. El Partido Demócrata es el partido que está en el Ejecutivo o en la Administración de Estados Unidos en la actualidad. Puede llegar nuevamente el Partido Republicano, con lo cual puede generar unas distorsiones nuevamente en el mercado y en las relaciones internacionales de este país en su política exterior. En su relación con América Latina, por ejemplo, en su relación con China podrían agravarse nuevamente las sanciones y la relación comercial y todo lo que puede llegar a suceder en subsidios verdes. Un tema importante también aquí son las tasas de interés que ya lo veremos más adelante y cambio climático. Para la región es supremamente importante el cambio climático porque digamos que es un hecho el cambio climático, pero en Colombia por una parte vamos a poder tener una afectación grande si es un fenómeno del niño fuerte, por una parte, pero también podría generar una crisis en las cadenas de suministro donde haya, digamos, una sequía mayor que afecte de una manera mucho más profunda al canal de Panamá. Es un tema que tendremos que estar revisando constantemente. Como lo veníamos hablando, para 2023 y si lo comparamos contra el año 2022, pues vamos a tener un crecimiento menor que el año anterior en todas las regiones. Fíjense que vamos a tener un crecimiento parecido en Estados Unidos. China va a tener un crecimiento del 5% durante este año, finalizando este año. Europa va a tener un crecimiento del 0.7%, Latinoamérica 2.3% y en parte esto es por la gran cantidad de bienes básicos que vendemos y que han tenido un resentimiento en los precios con respecto a 2022. Y en el mundo, pues lo que hemos visto es que con respecto al año anterior, pues hemos tenido un crecimiento mucho menor. Y aquí comenzamos a ver qué sucede con algunos de nuestros principales socios. Comencemos a hablar, por ejemplo, con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y es la principal economía del mundo. Durante el año 2023 hemos venido hablando de un riesgo que puede estar en la economía internacional si Estados Unidos llega a presentar una crisis, una recesión. Lo que hemos visto es que si bien hay un riesgo de recesión, es posible que no sea una recesión severa, una recesión de los niveles de la recesión de 2009 o de la recesión que incluso vivimos hace dos o tres años, que no fue tan recesión, pero digamos que fue un resentimiento. Esto podría llegar a generar algunos retos. Sin embargo, digamos que el hecho de alejar estos riesgos de recesión significa que Estados Unidos puede llegar a tener un mejor comportamiento económico. Importantísimo para Colombia porque es nuestro principal mercado de exportación. Por ejemplo, un tema muy importante y que es uno de los drivers de Estados Unidos es precisamente que se está viendo, digamos, con las perspectivas de inflación a la baja. La inflación se ha comportado relativamente bien, 3.3 por ciento, digamos que incluso a la baja. ¿Y por qué es importante esto? Un tema que son las tasas de interés. Recordemos que en general los bancos centrales en el mundo para controlar la inflación, la herramienta que utilizan es las tasas de interés. Si tenemos unas inflaciones altas, lo que hacen normalmente los bancos centrales en el mundo es incrementar tasas de interés de tal forma que lo que estarían buscando es frenar el incremento del nivel de precios en cada uno de los países en donde pueden llegar a tener incidencia. En el caso de Estados Unidos, pues digamos que tenemos una expectativa en donde es posible que llegue a haber un incremento adicional. Vamos a ver qué sucede durante las próximas semanas con la Reserva Federal y por otra parte también va a ser uno de los drivers de lo que sucede en el mundo. Para 2024 esperamos que las tasas de interés, por lo menos en el mundo, se mantengan y comiencen a bajar hacia la segunda parte de 2024. Como lo vemos aquí en ambas gráficas, pues un poco lo que estamos viendo es que el hecho de que comiencen a bajar las tasas de interés significa que vamos a tener menores presiones inflacionarias en el mundo y vamos a tener un mejor consumo a nivel mundial, una mejor demanda, con lo cual pues digamos que podríamos tener allí unos drivers bien importantes para saber hacia dónde poder, hacia dónde se podría conducir la economía. Un tema importante aquí es también lo que sucede con China, porque China ya es una economía, es la segunda economía del mundo, por lo menos en tamaño. Ya vimos en, ya vimos digamos incluso en lo que ha sucedido con COVID de su importancia. Cuando China estornuda, el resto del mundo se resfría. Entonces, entonces digamos que de alguna u otra forma va a seguir teniendo una importancia fundamental para el mundo y sobre todo para la región. Un tema aquí importante es que si bien no vamos a tener las tasas de crecimiento de China de dos dígitos, que no creo que los podamos ver por lo menos en el corto y en el mediano plazo, y no las volvamos a ver tal vez incluso tampoco en el largo, pues es una economía que crece a un 5% y esto pues nos genera también un alivio en que va a poder seguir teniendo un ímpetu para seguir siendo un driver para la demanda internacional. Y para la región que estamos viendo, sobre todo con China. Para la región un poco lo que estamos viendo es que cada día nos estamos integrando más a China, por lo menos en bienes básicos y ya lo vamos a ver. Sin embargo, seguimos teniendo un patrón deficitario, sobre todo porque dependemos mucho de lo que suceda con los precios de las materias primas, porque si vemos, por ejemplo, en esta gráfica lo que estamos viendo es que aproximadamente, de hecho, más del 90% de las exportaciones de las regiones, es decir, de América Latina y el Caribe, y sucede muy parecido con Colombia, son o bienes primarios, combustibles, o bienes agrícolas, como Brasil y Argentina, y más manufacturas masadas también en recursos naturales. Es muy poco lo que vendemos a China en manufactura de baja, media o alta tecnología, y fijémonos también en cómo es la matriz importadora desde China, en donde ya encontramos una manufactura mucho, bienes manufacturados en donde encontramos una alta tecnología ya allí incorporada. Y esto nos deja con grandes riesgos. ¿Por qué? Porque, fijémonos solamente, no hablemos de Colombia, sino de toda la región, fijémonos que Colombia ha sido uno de los países más afectados durante este año por menores precios de los combustibles en las exportaciones con respecto a 2022. Recuerden que en 2022 tuvimos unos precios de combustibles supremamente altos, carbón, carbón tuvimos incluso operaciones a más de 400 dólares, en petróleo tuvimos operaciones a más también de 100 dólares, y este año hemos estado alrededor de 80 dólares, con lo cual, pues, digamos que a menor precio de las exportaciones, pues, nos vamos a ver afectados en nuestros principales bienes de exportación en Colombia, contrario a otros países que han sido normalmente importadores de combustibles y, pues, han tenido, por supuesto, una línea durante el año 2023. El comercio internacional, este es un tema importante. ¿Por qué? Porque a pesar de este contexto tan desafiante que estamos viendo a nivel internacional y que incluso nos va a hacer cerrar con apenas un crecimiento del 0.8% en el crecimiento del volumen de comercio mundial de mercancías en todo el mundo, pues, estamos viendo que para el próximo año podríamos llegar a tener un crecimiento por encima del 3% en el en el volumen del comercio mundial de mercancías, lo cual, pues, de de alguna otra forma nos da algunos, algún aliento para que veamos que efectivamente puede incrementarse el comercio o va a tener un mejor crecimiento el comercio con respecto al año 2023. Esto es, digamos, que un alivio. Por otra parte, y este es uno de los primeros, de los primeros temas que quiero y que quisiera tocar también porque va a estar muy relacionado con algo que veremos más adelante que es el cambio climático. Recuerde que hace un par de años tuvimos unos meses muy retadores por unos precios de fletes marítimos muy altos, lo cual se ha venido estabilizando a la baja. Tuvo un leve incremento hacia agosto, en parte también por lo que sucedió en Panamá, pero en general por algunas turbulencias que hubo en el mercado internacional, pero se ha mantenido por debajo de los mil quinientos dólares. No obstante, lo que estamos viendo aquí y también lo que hemos visto acá es que la confiabilidad de horarios se ha recuperado, aunque también con algunos, con algún, se ha estabilizado y no ha seguido recuperándose la confiabilidad de horarios y los retrasos se han mantenido en promedio, no han seguido mejorando y todavía no estamos a niveles pre-pandemia, todavía estamos un poquito por encima en el promedio. Uno de los temas importantes que quiero también resaltar acá es porque siempre normalmente estamos acostumbrados a hablar del tema de bienes. No obstante, incluso tomo una gran relevancia con todo lo que está sucediendo en el mundo. El tema de servicios es cada vez más importante y aquí lo estamos viendo porque precisamente por lo menos para el próximo, para este año y para el próximo se espera que los servicios sean una palanca de crecimiento del mundo. Estamos hablando de servicios de transporte, estamos hablando incluso de turismo en la región. Esto lo vemos, esto que estamos viendo acá lo estamos viendo para la región. Esperamos que Colombia esté sobre esta tendencia y el crecimiento de las exportaciones de servicios sea importante. Un par de temas adicionales con respecto todavía a todo este tema de contexto. Calentamiento global. Resulta que si nos comparamos con casi los últimos 150 años en las temperaturas del mundo, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, teníamos unas temperaturas que fueron por debajo del promedio de las temperaturas del siglo XX. No obstante, cuando vemos lo que ha sucedido a partir de los años 80 y sobre todo con una mayor industrialización del mundo, pues un poco lo que hemos visto es que se han dado unas emisiones de dióxido de carbono mucho más altas que han hecho que las temperaturas sean mucho más altas en el mundo. Uno diría que este es un driver para tratar de tener una transición energética que la vamos a tener durante los próximos años en el mundo. Y aquí tenemos dos temas. Lo primero, en la gráfica de la izquierda quiero que vean una cosa y es que el carbón, por ejemplo, va a tener una reducción en su demanda muy importante. Va a tener una reducción en su demanda china, las economías avanzadas cada vez van a consumir menos carbón y los mercados emergentes por lo menos se van a estabilizar en su consumo de carbón. Este es un tema importante. Y en general, vamos a ver que a 2050 vamos a ver un menor consumo de carbón. Sin embargo, en petróleo, que es otro de los combustibles más importantes en el mundo, vamos a ver un comportamiento disparo. Fíjense que las economías avanzadas, estamos hablando de Estados Unidos o de Europa y los países desarrollados, pues van a tener un menor consumo de petróleo en general para el año 2050. Se está reduciendo y va a seguir reduciéndose para el año 2050. Sin embargo, observamos que China va a mantener una estabilidad en su demanda de petróleo y los países emergentes y los países en vías de desarrollo, en lugar de reducir su consumo de petróleo, lo que van a hacer es incrementarlo. Si bien la demanda mundial de petróleo en medida de millones de barriles por día va a estar estabilizada durante los próximos años, en general no va a haber un crecimiento en el consumo de petróleo. Lo veremos más adelante, a 40 o 50 años, pero todavía sigue siendo un reto, porque contrario a lo que pareciera mostrarse, vamos a seguir teniendo una demanda importante de petróleo, que si bien es importante que se haga una transición energética en el mundo, pues va a tener unos retos, porque todavía, sobre todo en vías de desarrollo, van a tener una demanda importante. ¿Y esto por qué es importante? Porque vamos a tener también una transición energética, por ejemplo, sobre todo en los países avanzados, una demanda, por ejemplo, de vehículos eléctricos supremamente fuerte, pero todavía tenemos unos grandes retos en la proveeduría y en las cadenas de suministro que se manejan, por ejemplo, para el tema de vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos unos minerales críticos. Tenemos el litio, el níquel, el cobalto, el cobre, el grafito. No quiero mencionar acá el aluminio, que si bien no hace parte de esta cadena, pero también es un mineral crítico en general para la industria, para los próximos años. Pues uno observa que vamos a tener una demanda muy importante y en donde si bien hay algunos países que ya se están preparando, incluso en la región, vemos todavía que Colombia, a pesar de tener cierta perspectiva, todavía no está hablando del tema. En Colombia estamos hablando de temas completamente diferentes y es cómo podemos restringir algunos, la exploración en temas de mineral. Y un tema importante también acá, la transición y un poco también por temas geopolíticos. Fíjense que un poco el mercado de chips pareciera que fuera un tema alejado, pero los chips están integrados ahora a diversas tecnologías, celulares, automóviles, computadores, en fin, una gran cantidad de industrias en donde utilizan alta y media tecnología, sobre todo, y en donde podemos ver grandes retos. Por ejemplo, fíjense, los chips que están teniendo, que si bien todavía no tienen una gran participación en el total de la producción de chips, los chips de avanzada se están produciendo en Taiwán. Y allí parte de lo que estábamos viendo y de la importancia de lo que estábamos viendo de que llegara a haber, por ejemplo, algún conflicto entre China y Taiwán. Si llegamos a encontrar un conflicto entre China y Taiwán, un poco lo que vamos a ver de manera importante es que los chips o los enemiconductores en sus chips, digamos, de más alta tecnología van a tener unos retos bien importantes en su producción. En otros vamos a ver que siguen teniendo una importancia Taiwán, pero ya vamos a ver importancia también tanto de China como Estados Unidos. Lo mismo puede suceder con otro tipo de chips en donde ya puede tener una importancia mucho más grande Corea del Sur o el mismo Europa. Hablemos un poco del comercio exterior colombiano. Hablemos un poco del comercio exterior colombiano precisamente para mirar efectivamente lo que ha sucedido con las exportaciones del país. Aquí un poco lo que hemos visto es que el valor de las exportaciones colombianas ha tenido un crecimiento, ha tenido un crecimiento por lo menos hasta el año 2000, del año 21 al año 2022. Y aquí uno de los temas importantes es que siempre hemos estado basados en las exportaciones de combustibles y exportaciones de bienes minero energéticos. Aquí un tema importante es que las exportaciones de bienes no minero energéticos, si bien se han incrementado durante los últimos años, todavía siguen siendo pequeñas. Otro tema acá importante que es importante revisar es el tema de que estamos decreciendo en todo. En agropecuarios, pues un poco lo que estamos viendo es que estamos decreciendo en combustibles, por supuesto, por el precio del petróleo y del carbón y en manufacturas hemos tenido una leve disminución. En general, cuando vamos a ver el 80%, es decir, casi que tres cuartas partes y un poco más del decrecimiento de las exportaciones del país, se deben en su gran mayoría al decrecimiento en precios de tres bienes básicos, al petróleo, el carbón y el café. El hecho de que hayan caído los precios durante este año de estos tres bienes, ha tenido unos retos muy importantes porque han caído las exportaciones del país. Otro tema importante que tenemos aquí en el país es que las exportaciones colombianas por intensidad tecnológica, pues han tenido, normalmente no son muy grandes. Fíjense que la mayoría de las exportaciones del país son bienes primarios o manufacturas basadas en recursos naturales. Con lo cual, pues digamos que en baja media de esta tecnología todavía no tenemos unas grandes exportaciones. ¿Y qué está exportando el país en general? Un poco lo que estamos viendo es que primero tenemos una alta concentración en las exportaciones del país. Estamos viendo, por ejemplo, que los 10 principales bienes que exporta el país, pues un poco lo que uno advierte es que solamente café y flores y bananos son los bienes que están dentro del top 10 de los exportables de Colombia. Estamos viendo que casi todos están cayendo con la excepción de algunos combustibles y de oro y estos 10 bienes están sumando alrededor del 64% en las exportaciones del país. Esto de alguna u otra forma, pues nos genera también retos en la diversificación de la canasta exportadora del país, un tema que debemos seguir revisando de una manera importante y que es una de las apuestas incluso del actual gobierno. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma, pues esto puede tener incidencia en el tema de transición energética, en el tema de transición fiscal. Recuerden que el principal, la principal empresa del país es una, primero es una empresa con alta, con un 80% de propiedad del Estado, pero es una empresa de combustibles, que es Ecopetrol. Y esta es una de las empresas que genera una gran cantidad de recursos para el fisco colombiano y que de alguna u otra forma va a tener que tener una transición ordenada energética. Y por supuesto, puede tener retos también porque el hecho de que dejemos en el mediano y largo plazo de producir combustibles, por lo menos en el país, va a tener unos retos importantes para la canasta exportadora de cara a buscar cuáles son los bienes que vamos a exportar en el futuro. Diversificación. Un tema, un tema importante en diversificación y es cuáles son los principales destinos de las exportaciones no minoenergéticas. Olvidémonos de petróleo, olvidémonos de carbón, olvidémonos de combustibles y olvidémonos de ferró, níquel y oro. Encontramos, por ejemplo, que el principal destino al que le vende Colombia es Estados Unidos. Estados Unidos es un destino muy importante para el país. Es un destino que ocupa ya casi que una tercera parte de las exportaciones del país van hacia Estados Unidos. Un destino que pareciera no tener importancia, que uno lo escucha mucho, pero es muy importante para las empresas colombianas, sobre todo de manufactura. Es Ecuador. Ecuador es nuestro segundo socio comercial en los bienes no minoenergéticos. Hemos caído un poco durante este año, pero es un mercado muy importante. México. México es un mercado fundamental y fíjense que comenzamos a ver muchos mercados de la región. Europa en el global es nuestro segundo socio comercial, pero por países vemos que está muy desagregado, está dividido en varios países. Encontramos un país al que normalmente debería ser nuestro principal socio comercial, que es Venezuela. Aquí encontramos, por ejemplo, que Venezuela ha crecido por lo menos durante los primeros nueve meses del año un 3% en las ventas que estamos haciendo hacia este destino, pero tenemos varios retos en Venezuela. ¿Por qué? Porque si bien Venezuela está creciendo se debe a que tuvo un gran impulso durante enero a marzo, es decir, teníamos una base muy pequeña porque casi no exportamos de enero a marzo de 2022, mientras que durante 2023, si bien exportamos muy bien en el primer trimestre del año, comenzamos a ver que los últimos seis meses, es decir, a partir de abril las exportaciones de Colombia han caído a Venezuela. Con lo cual, este es un tema muy importante porque si bien digamos que ha sido una de las apuestas del gobierno actual, pues es un país que todavía no se ve como uno de los principales comerciales del país, porque va a depender mucho de lo que sucede con su economía y su economía todavía tiene grandes retos para retomar una senda de crecimiento. Es una economía que es una cuarta parte de lo que era hace 15 o 20 años, con lo cual pues digamos que el patrón de consumo ha cambiado, ha cambiado ha cambiado también su comportamiento importador, tienen otros socios comerciales, con lo cual pues tiene unos grandes retos. Otro de los temas importantes son las importaciones, ¿por qué? Y quiero entrar aquí en detalle no solamente por el tema de importaciones, sino por lo que ha sucedido con el crecimiento económico colombiano. Colombia en el tercer trimestre decayó un 0.3% y cuando vemos qué es lo que está decayendo en Colombia, está decayendo la industria manufacturera, está decayendo el sector de comercio, por ejemplo, y el sector de construcción, son los tres principales sectores que están decreciendo. Si lo comparamos en lo que vamos del año corrido, apenas llevamos un crecimiento del 1% y eso genera grandes retos. ¿Por qué? Porque acá está decreciendo el consumo interno, está decreciendo la demanda a los hogares, está decreciendo el crédito que están solicitando los colombianos, aunque se ha reactivado un poco en el mes de octubre y un tema importante es que está decreciendo la inversión. Lo único que crece es el gasto público, por lo menos mirándolo, mirándolo con base en el análisis, lo único que crece es el gasto público. Y acá esto nos deja una elección porque no solamente es que las empresas de Colombia estén vendiendo menos en Colombia, sino que también se está importando primero menos bienes de consumo. Estamos importando menos bienes de consumo en parte también porque la tasa de cambio a lo largo del año fue mucho más alta que lo que fue en 2022, pero también, fíjense acá, un tema importante es que en bienes de capital y en materias primas y en materiales de construcción han caído las importaciones. Esto es importante ¿por qué? Porque la inversión de hoy es la producción del mañana y es el consumo de mañana. Y esto para el país es un reto fundamental tratar de reactivar la inversión de una manera importante porque, bueno, como lo veíamos más adelante, lo hablábamos más atrás, la inversión y en general la demanda del país ha tenido una alta incidencia por las tasas de interés que incluso en la actualidad se encuentran en 13.25% buscando controlar la inflación del país, el nivel de precios. Recuerden que a partir del año 2022 tuvimos unos incrementos en precios muy importantes y todavía seguimos por encima del 10%, es posible que la inflación del año termine alrededor de 9.5, 9.7% y esto incluso puede generarnos varias presiones, varias presiones para el próximo año. ¿Qué presiones? En primer lugar, un fenómeno del niño nos puede generar una presión muy importante en el nivel de precios del país porque podemos tener menor disponibilidad de alimentos y unos mayores precios en la energía, como ya lo hemos visto incluso en los últimos meses en el promedio general, pues han incrementado los precios de la energía en combustibles y en transporte también, porque ya hemos visto precios incrementales en combustibles, sobre todo en gasolina, y el próximo año puede que tengamos precios mayores en el tema de combustibles, en ACPM. Y un tema muy importante es el salario mínimo. Si bien es un gasto, es un incremento que es natural que se dé cada año, pues un poco lo que estamos viendo es que en la actualidad está en 1.170.000 pesos un salario mínimo y con mucha seguridad va a estar el incremento del salario mínimo por alrededor del 11 al 12%. Si queda un 12% vamos a tener un salario mínimo de 1.300.000 pesos y es una cifra probable. Es una cifra probable que estemos alrededor del 12%. Entonces, todo esto nos genera precios y en prácticas que nos van a tener una tasa de interés alta y esa tasa de interés alta, pues nos va a seguir generando, sobre todo y sobre todo en el primer semestre, vamos a seguir teniendo un consumo deteriorado en el país o por lo menos que no haya una reactivación y por eso la importancia a que por lo menos en el sector público apoyen en una reactivación de las exportaciones del país, las exportaciones y el crecimiento del país. Importaciones, importaciones pues básicamente ya lo vimos, pues es un poco el tema de lo que más importamos con manufacturas. Tenemos un gran déficit con China y con Europa y con Estados Unidos, con Brasil y Argentina también, y tenemos algunos superávit con Panamá básicamente por un tema de combustibles, con países bajos, tenemos un crecimiento también y con Ecuador. Uno de los retos importantes y comencemos a hablar de algunos de los retos que estamos viendo. De los retos que estamos viendo en Colombia, pues un poco estamos viendo el tamaño de las empresas colombianas, el 91% de las exportaciones del país las hacen 411 empresas. Quiere decir esto, que más de 10.700 empresas hacen apenas el 9% de las exportaciones del país, es decir, que exportan, hay muchas empresas pero que exportan muy poco, es decir, un poco lo que uno buscaría es que haya muchas más empresas que exporten grandes cantidades en el país y que se amplíe la base exportadora del país. Es uno de los retos del país. Otro de los retos, durante los últimos años, pues un poco lo que estamos viendo es que los tiempos de exportación se han reducido, se han reducido nueve horas desde 2017, seguimos siendo una exportación por vía marítima, se hacen 147 horas y una, y pues un poco lo que estamos viendo acá es que sigue siendo un reto porque mientras nuestros principales socios comerciales hacen todas estas operaciones en horas, nosotros seguimos contando esto en días, seguimos teniendo grandes retos. Un tema importante, un tema importante es lo que está sucediendo con la logística en el país. Vamos de atrás hacia adelante. Hace algunos meses el Banco Mundial actualizó su índice de desempeño logístico y en el índice de desempeño logístico Colombia cada ocho lugares. Estamos en la media tabla, entre 140 países estamos en el puesto 166. Si estuviéramos en una universidad, tendríamos un puntaje de 2.9 sobre 5, es decir, estaríamos rajados. Y esto nos deja por grandes retos, sobre todo porque en donde digamos que estamos pasando y tenemos, y estamos haciendo entre comillas bien la tarea, es en puntualidad, seguimiento, localización y competencia logística, pero estamos muy cercanos al 3 y estamos todavía en la media tabla. Tenemos algunos temas también que trabajar, que incluso son algunos de los retos que ya veremos más adelante. Y en donde son los principales retos del país. Infraestructura, que si bien hemos mejorado, seguimos teniendo unos grandes retos en infraestructura. De allí la importancia, por ejemplo, el día de hoy se estaba lanzando el plan maestro de transporte intermodal, en donde lo que se busca es que no solamente tengamos el transporte interno del país por vía carretera. Recuerden que el 85% de la carga del país se mueve por transporte carretero. El 11-12% se mueve por ferro, pero este 11-11% es básicamente totalmente carbón. Y muy poco por vía fluvial. Por supuesto, hay que recuperar esa infraestructura para que podamos tener una infraestructura mucho más eficiente en los otros modos de transporte y que nos genere en verdad eficiencia en el transporte. Y aduanas. Aduanas es un tema de los que más nos preocupa precisamente porque en aduanas, en lugar de avanzar, retrocedemos. Estamos peor que en 2014. En aduanas hemos retrocedido de una manera importante. Y esto lo vemos, por ejemplo, con un tema como lo que estamos viendo el día de hoy. Y lo que estamos viendo es de la semana pasada. Y es que en lugar de avanzar, estamos retrocediendo. Tenemos en estos momentos una contingencia porque el sistema no está funcionando y no está funcionando de la mejor manera con importaciones muy, con las importaciones, con sobrecostos. Un poco las estimaciones que estamos haciendo desde Analdex es que hemos tenido solamente durante estos seis días de contingencia. Hemos tenido sobrecostos de más de 8 millones de dólares en las operaciones de comercio exterior del país. Esto es inaceptable de cara a buscar integrar al país en las cadenas globales de valor. Entonces, si no tenemos una modernización de la aduana, si la modernización de la aduana está pegada a un sistema que está caído por semanas, pues no vamos a tener unos grandes avances en este sentido. Esto lo ligamos, por ejemplo, a lo que se está viendo incluso y que ha lanzado recientemente el gobierno. El Departamento Nacional de Planación, la semana pasada, publicó los resultados de la última encuesta nacional logística. Y un poco lo que hemos visto es que en lugar de avanzar, retrocedimos. Cuando teníamos una meta del 12.9% para los costos logísticos sobre el total de las ventas, pues estamos viendo que el promedio nacional es el 17%, casi el 18%, con sobrecostos en el sector agropecuario, en el sector comercial y en el sector minero. Y en general, digamos que hemos tenido una gran preocupación porque, claro, aquí un poco encontramos temas a trabajar como en temas de innovación, temas sobre todo, por ejemplo, a trabajar incluso en los mismos territorios porque hay muchos bloqueos y hemos encontrado muchas restricciones para el transporte de carga. El orden público también genera retos. Recuerden que hemos visto, por ejemplo, regiones del país que han tenido paros durante semanas y han impedido el paso libre de mercancías. La conectividad, un tema importante no solamente por el tema de gobernación, sino porque la conectividad en el país sigue siendo precaria. La simplificación de trámites. No deberíamos tener unos grandes trámites porque de alguna u otra forma, cada vez que sumamos trámites, pues lo que estamos haciendo es incrementar costos e incrementar tiempos en el proceso. Hay algo en el servicio de puertos y aeropuertos, aunque esto ha venido de alguna u otra forma mejorando la implementación de tecnologías 4.0. Estamos viendo también allí, pues poco hemos visto algunos retos en los costos logísticos, lo que menciona la encuesta nacional logística en el tema de agenciamiento aduanero. Hemos visto que muy pocas, por ejemplo, empresas realizan protocolos para el manejo de carga, con lo cual, pues digamos que hay algunos retos allí. El tema de cartas de instrucciones para transportador, el tema de frío y sobre todo que es un tema muy importante para sectores como el agrícola y para el sector farmacéutico. Es un tema fundamental contar con una cadena de frío que se cumpla. Declaración anticipada nos puede servir mucho para reducir costos en la importación y es un tema que hay que trabajar. Sin embargo, es un tema que todavía casi que dos terceras partes de las empresas, de cada tres empresas, no saben qué es una declaración anticipada. Y en lo menos que es un tema también en el que debemos seguir trabajando. Un tema también en el corto plazo, fenómeno del niño y su posible impacto. Digamos que un poco lo que estamos viendo es que los cupos de reserva que se van a tener en el Canal de Panamá se van a reducir durante los próximos meses. Esperemos a ver, en agosto tuvimos tiempos promedio para pasar por el Canal de Panamá de ocho a nueve días. Esto en la actualidad se ubica nuevamente entre dos y tres días. En algunos casos cuatro, pero en general está normalizado. Pero el hecho de que haya cada día menos cupos de reserva, pues va a ser un reto para la operación del canal y para la operación del comercio internacional, sobre todo el que pasa por esta zona. Estamos viendo en la agenda actual y perspectiva de 2024. Lo importante, esperamos una recuperación de la demanda externa. ¿Esto por qué es tan importante? Porque si nuestros principales servicios comerciales, como lo estábamos viendo de enero a julio, decrecen esas importaciones, pues van a decrecer nuestras exportaciones también. Entonces, es un tema importante que retome esa celda de crecimiento de la demanda externa y esperamos que eso se dé en 2023. Sin embargo, para 2024 se nos presenta una gran cantidad de riesgos y es importante sobre todo para la recuperación de la economía porque estamos muy cerca de caer en recesión en el país. Ya tuvimos un tercer trimestre del año con un decrecimiento en la economía. Si llegáramos a tener un decrecimiento en el año, en este trimestre que estamos pasando, pues vamos a tener una recesión en el país. En donde, por supuesto, el tema de la tasa de interés tiene un rol importante, pero es importante también generar algunas cosas. El tema de que el gobierno está sacando una gran cantidad de planes y políticas. Está muy bien que el gobierno, digamos que impulse su política de reindustrialización. Hay algunas cosas con las que podemos estar o no de acuerdo en reindustrialización y comercio exterior, pero incluso con lo que está sucediendo, por ejemplo, el día de hoy, el día de hoy, recuerden que estaba lanzando la política y el plan maestro de desarrollo y transporte intermodal. Está muy bien que todos estos planes se estructuren, pero hay que pasar del dicho al hecho. Hay que comenzar a ejecutar estas políticas y que estas políticas de verdad sean tangibles para el sector productivo, porque si no, vamos a seguir teniendo, por ejemplo, los problemas que estamos teniendo hoy en día con la banca. Conectividad digital es un tema que tenemos que seguir trabajando. Es importante cerrar la brecha digital. Aquí tenemos retos tanto en sector público y privado. El intermodalismo ya lo vimos también. Un tema de que hay que también impulsar las vías terciarias por una parte, porque recuerden que el primer paso para sacar un producto agrícola es por una vía terciaria y allí hay unos retos importantes. Proyectos férreos, recuerden, que nos pueden generar menos costos de transporte e igualmente fluviales e incluso continuar con la senda de inversiones en el sector portuario que el sector portuario en el país, pues digamos que tiene algunos retos, pero también ha tenido un desarrollo fundamental durante los últimos años. La modernización de la banera es fundamental. ¿Por qué? Porque la modernización de la banera, que si bien se planteaba para el año 2025, ahora nos están diciendo que es para 2029, es decir, vamos a tener una modernización dentro de cinco o seis años. Quiere decir que vamos a seguir teniendo problemas durante los próximos seis años como lo que está sucediendo en la actualidad con el sistema. Ese es un tema que hay que revisar más de cara a un proyecto normativo que ha salido la semana anterior y que sigue teniendo unos retos fundamentales porque en lugar de facilitar, está entorpeciendo, puede llegar a entorpecer la operación. Si no es encaminado de la mejor manera. Temas de seguridad es un tema que hay que revisar de una manera importante. Reducción de riesgos de cierres y bloqueos en las vías es un tema fundamental, pero también la seguridad en las regiones. Si no tenemos seguridad en las regiones, es muy difícil que llegue la inversión extranjera, la inversión a los territorios. Es un tema importante. ¿Por qué? Porque un poco lo que estamos viendo es que durante este año, al principio estaba creciendo la inversión, pero ya está cayendo, la inversión está cayendo y esto es uno de los temas fundamentales para retomar la inversión. Gestión adecuada del bien número del niño, un tema importante, el cambio climático y por supuesto cómo retomar la senda de crecimiento de las exportaciones. Esperamos que este año cerrara alrededor de 48 mil millones de dólares en las exportaciones del país. Esperamos que el próximo año cerremos más allá de 50 mil millones, pero para eso hay que darle un juego importante también, tanto a Plan Vallejo, nuevamente a las zonas francas, hay que retomar el protagonismo de las zonas francas y lo mismo comercializadoras internacionales. Yo lo dejaría ahí. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Giovanni, muchas gracias. No solo muy clara tu explicación, sino sobre todo muy al lugar en medio de todo lo que estamos viviendo. Tenemos este espacio. Sergio, si alguien tiene como alguna pregunta o algo que quiera comentar. Las memorias las podemos hacer llegar para que revisen con mucho más detalle la presentación, utilicen los datos que ustedes requieran y por supuesto con Analdex y con Pompas siempre cuento con los aliados para poder revisar este tipo de cosas. Vale. De todas formas, ponemos también tanto en el canal de Analdex como en el canal de YouTube de Pompas se cuelgan pues esta presentación y esta charla. Entonces, ahí Karen está poniendo un link a una encuesta. Les agradecemos a todos que nos ayuden dirigenciándola. Es una forma de seguir mejorando. Y nuevamente, muchas gracias. En Analdex tenemos un aliado estratégico increíble. Como lo decimos siempre, la información que nos dan es información de primerísima calidad. Así que nuevamente, muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Muchísimas gracias. Con este evento cerramos nuestro ciclo de webinars de este año. pero sin duda el próximo año nos estaremos viendo para compartirles nuevamente más información y con la misma calidad de todo lo que hacen Analdex. Muchas gracias a todos y un feliz año para todos. Que estén bien. Feliz día. Gracias. Gracias. Gracias.